Listo ¿Hasta dónde van las 70 razas? Hasta ahí, o sea, esto ya es de 80 ¿Están contando? Sí, no, aquí son 10 La metadera La chuspa esa y la cuadra de Vanessa Pero hay 70 No le dieron más de las que le dieron Son 80 Son 80 ¿Cuánto me dio el área? ¿Cuánto me dio el área? Creo que son 5 metros Yo no sé, ahí están las medidas Écheme otro, écheme otro 10 Pero este, esto no está cuadrado O sea, total no está cuadrado Digamos, no tiene lo mismo aquí Que allá abajo No te salió el cuadrado Ahí el profesor Diego les ayuda a hacer el cálculo Porque es irregular ¿Sí? Pero es que, o sea, tocaría Mire, por ejemplo, la pedaza Ya no se toquen No puede aumentar Porque aumentar Le tienes que aumentar No, 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 está bien ahí donde está Pero entonces, como es irregular Le dice al profesor Diego Que les ayude a sacar el área ¿Sí me entiende? Ya, ya Ah, pues nosotros a mí no podemos Ah, bueno, entonces Mejor todavía No, 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 no